Hola amigos, el día de hoy venimos con dos noticias que podrían llegar a ser sólo una y es que un youtuber guatemalteco ha publicado el unboxing del Xiaomi 13T sin embargo este dispositivo aún no ha sido lanzado y creo que todavía no hay publicación de cuándo va a ser la fecha de su lanzamiento así que si quieres saber todas las características de este dispositivo y qué pasó con ese vídeo, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo Así es chicos, en el canal de YouTube de Euphracio López 502 se publicó el unboxing completo del Xiaomi 13T eso significa que ahora tenemos absolutamente todas las características de este dispositivo y podemos saber no sólo las características sino que también todo el diseño como ustedes pueden ver en algunas imágenes que voy a estar poniendo en la parte de atrás resalta bastante el módulo de cámaras parecen solamente dos, sin embargo hay una tercera bastante pequeña debajo del flash es realmente bastante sobresaliente ya saben parecido a qué otro teléfono pero no solamente vamos a hablar acerca del diseño sino también de las características ya que lleva una pantalla OLED Full HD más con una tasa de refresco de hasta 144 Hz esto es lo más sobresaliente con relación a la generación pasada y es que antes solamente teníamos en la serie T de Xiaomi tasas de refresco de hasta 120 Hz pero ahora subimos a 144 Hz otra de las características que resalta también bastante es el procesador y es que ahora se han mudado a Mediatek que por cierto casi siempre les digo Mediatek es un procesador que a mí me gusta mucho y este teléfono lleva el Dimensity 8200 Ultra así que está dentro de lo más top de la gama e incluso sería más potente que el Xiaomi 12 y estaría dentro del Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro o incluso dentro del Xiaomi 12 y el Xiaomi 13 Pro estoy seguro que este teléfono va a poder levantar cualquier aplicación sin ningún problema además que viene en versiones de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento así que va a ser un teléfono súper potente yo creo que en el gaming es donde más vas a poder disfrutar ya que si hablamos de cámaras por lo que se logra ver en el video cuenta con una cámara de 50 megapíxeles la principal e incluso hay un logo que dice 50 megapíxeles en el teléfono en la parte de las cámaras entonces tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles una cámara gran angular de 8 y una cámara macro de 2 parece que no le han dado mucho cariño al apartado de las cámaras sino que se han ido más por la potencia donde el procesador sí que es bastante poderoso lo que sí nos llena de alegría también es que ya viene un cargador y cable dentro de la caja aún Xiaomi mantiene esto esperemos que siga así por largos años ahora el desenlace de esta historia se viene en paralelo con la segunda noticia y es que qué pasó con este video después de dos días de haber sido publicado el video y de alcanzar más de 17 mil vistas Eufrasio decide eliminar el video con un post dentro de su comunidad de YouTube la cual dice que lamentablemente dimos de baja el video por órdenes de arriba ¿Quiénes son los de arriba? personalmente siento que son los de Xiaomi que han metido un poco de presión para que puedan bajar el video aunque el video en sí no ha sido eliminado sino que cuando ingresas al link del video te sale como un video privado eso significa que va a poder ser público cuando se quite el embargo para todos y puedan todos los usuarios ver el resultado final algo curioso que me llamó la atención también chicos es que dentro de los comentarios un seguidor suyo le pregunta si es que va a publicar el unboxing del Xiaomi 13T Pro a lo que el YouTube le responde que no lo publicará sino que será sorpresa ¿Y qué te pareció esta noticia? si te gustó este video dale manito arriba suscríbete en un botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado déjame un comentario y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fersabala chao chao